Estamos de regreso en esta transmisión a través del canal de YouTube de UA TV. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando y a lo largo del día también nos han acompañado en esas presentaciones del libro tan interesantes. Y también, aunque sea de lejecitos, pero en esta feria del libro que estábamos viendo también algunas imágenes para que vean cómo se está llevando a cabo. Hay bastante gente de todas las edades y estamos muy contentos de que se animen y vengan a fomentar el hábito de la lectura en la familia, en los estudiantes. Y además de que hay información muy importante que todos deberíamos de conocer en estos libros, vamos a conocer más acerca de los autores. Y además también algo de entretenimiento que siempre nos es muy bien recibido. Les platico rápidamente algunas de otras casas editoriales independientes que nos están acompañando en esta feria del libro. Está Asunto Impreso, Documenta Escénica, El Milagro, El Tucán de Virginia, Hacerse de Palabras, Iberoamericana, Verwert, Juan Pablo's Editor, La Marca, Mangos de Hacha, Mármol Izquierdo, Narrativo, Pólvora, Prometeo, Tinta Limón, Traficantes de Sueños y Virus. Son algunas de las independientes que ustedes pueden encontrar aquí. Pero bueno, vamos ahora a la mesa de diálogo que tenemos en puerta. Ya se encuentran listas las personas que van a estar en esta edición académica ante los retos de acceso abierto e inclusión. Vamos a disfrutarla. Pues buenas tardes. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta vigésima quinta feria del libro universitario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Recordando que estamos también celebrando el quincuagésimo aniversario de creación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que también es benemérita. Y a continuación vamos a tener lugar una charla entre editoriales académicas. Y el tema es edición académica ante los retos del acceso abierto e inclusión. Y pues vamos a estar platicando con ustedes acerca de lo que es la edición académica, la académica universitaria, cuál es su importancia, cómo nos hemos organizado en el país, cómo nos vamos organizando en Iberoamérica para compartir la ciencia generada en las universidades. Pero también vamos a abordar estos nuevos conceptos que han estado en boga, que se están poniendo en boga, que se llama, sobre todo empezando desde el libro digital, que tiene que ser necesariamente el soporte para el acceso abierto. Este es el nuevo concepto, el acceso abierto. Hay otro nuevo concepto que se llama ciencia abierta y cada uno tiene sus directrices específicas. Pero también hablamos de edición incluyente. ¿Qué es eso de edición incluyente? ¿Y por qué las universidades tenemos que, como nuestra responsabilidad, hacernos cargo también de ese tipo de publicaciones? Para ello están conmigo, Sairi Karmita Stein, quien es maestra en edición por el Centro Internacional de Estudios Profesionales para Editores y Libreros, directora del Editorial de la Universidad de Guadalajara, directora de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe desde 2015 a la fecha, es cofundadora de la Red Nacional al Texto, Editoriales Universitarias y Académicas de México, y en 2018 recibió la distinción del mérito editorial universitario que entrega la Feria Universitaria del Libro de los Universitarios y las Universitarias, organizada por la UNAM. Bienvenida, Sairi. También nos acompaña Elba Sánchez Rolón, quien es doctora en Humanidades Literatura por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, y es profesora del Departamento de Letras Hispánicas en la Universidad de Guanajuato. Sus líneas de investigación son la literatura mexicana contemporánea y la teoría literaria, con énfasis en las configuraciones reflexivas en las obras literarias y la relación entre literatura y poder. Elba es la coordinadora nacional de la Red Nacional al Texto. Bienvenida, Elba. Y también está con nosotros Alejandra González Barranco, quien es licenciada en Periodismo y Medios de Información y maestra en Humanidades, con especialidad en Literatura por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente labora como directora de la Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey, es profesora de cátedra en los Departamentos de Estudios Humanísticos, Lenguas e Industrias Creativas, y colabora como tutora en el Centro de Escritura del Campus Monterrey. Alejandra es la secretaria técnica de la Red Nacional al Texto, y pues como ven, estamos de plácemes con la edición académica. Entonces, vamos a empezar con una ronda de preguntas que voy a dirigir a nuestras invitadas, y vamos a empezar con la primera. Va para Elba Sánchez Rolón. ¿Qué publican las editoriales académicas y por qué esto es importante para la sociedad? Bueno, antes que nada, muchas gracias Marta y a la Universidad Autónoma de Aguascalientes por la invitación. Es un gusto estar con ustedes, además por otra razón, voy a empezar por ahí, pero tiene que ver. Porque además la Universidad Autónoma de Aguascalientes es de las fundadoras de la Red Nacional al Texto, y ha tenido una participación muy activa, particularmente con la coordinación que tú has tenido, Marta, en el periodo anterior. Entonces, es un gusto estar aquí y hablar de edición universitaria en esta Casa de Estudios, que está tan vinculada justamente con esta promoción de las publicaciones de las universidades. Y en ese sentido, pues, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, a diferencia de otras editoriales, tenemos ese vínculo con una comunidad, una comunidad académica, pero una comunidad que produce tanto investigación como también obras artísticas, obras literarias, elementos culturales. Entonces, nuestros acervos son acervos, lo que le llamamos bibliodiversos, es decir, tienen que ver con toda la diversidad propia de las instituciones educativas. Y en ese sentido, publicamos investigación, por supuesto, pero también cuestiones de divulgación, divulgación de la ciencia, cuestiones culturales, incluso a veces libros sobre arte, libros sobre la propia historia y patrimonio cultural de las instituciones. Y es esa parte fundamental para dar salida y para dar espacio a lo que somos en nuestra identidad como universidad, es decir, aquello que se está pensando y produciendo, porque finalmente la identidad no es solamente, pues, no sé, los colores de nuestras identidades y marcas universitarias, sino es eso que está atrás, que es aquello que están reflexionando las comunidades y aquello que están produciendo. ¿Y cómo podemos hacer que eso, teniendo al libro todavía como objeto privilegiado para la comunicación y para la circulación del conocimiento, libro digital o impreso, ahora hablaremos de eso, ¿cómo podemos hacer que llegue? Entonces, lo que estamos haciendo las editoriales universitarias es tratar de llegar más, abarcar diferentes ámbitos y entrar al tema, o más bien es un tema en el que ya estamos, que es el de los multiformatos, digital, impreso y otros más, que creo que es lo que sigue en las otras preguntas. Y publicar también esos libros que en otras editoriales, pues, no son publicables, por ser libros muy específicos, con temas muy específicos para un público muy dirigido, pero que es importante, porque finalmente contribuyen a resolver problemáticas o necesidades de la sociedad. Eso también nos corresponde como responsabilidad. Sí, por supuesto, creo que nada más abonando a esto, por ejemplo, hay temas que pueden tener que ver con algo muy especializado y que por supuesto es fundamental para justamente no solo circular del conocimiento, sino generar en otras comunidades científicas esta continuidad de las reflexiones. Y es muy importante que alguien los publique. Y a lo mejor la cantidad de lectores no son tantos, pero el tema sigue siendo importante para el desarrollo científico, tecnológico y de pensamiento. Hay otro ámbito, por ejemplo, los temas muy regionales. O sea, probablemente, claro, a una editorial que lo que quiere es tener una circulación nacional, no sé exactamente lo que le interesa, pero es algo fundamental justamente para la reflexión sobre lo que somos y sobre nuestra cultura. Las instituciones educativas, las universidades, publicamos eso, eso porque también estamos comprometidos con nuestro patrimonio, por ejemplo. Pero puede haber más ejemplos. De acuerdo, de acuerdo. La siguiente pregunta, estaba dirigida para Alejandra González Barranco, es la transición del libro impreso a digital, ¿qué retos tiene que enfrentar el lector y qué retos tiene que enfrentar el editor? Bueno, en primer lugar, igual, muchas gracias por esta invitación. Yo creo que estos foros siempre son maravillosos, porque en la medida en la que comentemos o conversemos sobre estos procesos, pues se enriquece la sociedad. Porque al final de cuentas, la misión, como decía ahorita Elba, de las universidades, es compartir el conocimiento con el mundo. Entonces, muchas gracias por este espacio, Marta. Y en torno a la transición del impreso al digital, yo quisiera que ya lo dejáramos de ver como una transición. Es decir, no sé, en los noventas todavía decíamos, ¡ay, va a desaparecer el libro impreso! Ya no vamos a ver más libros impresos en el mundo, porque el digital los va a reemplazar. Y yo creo que ya más de 30 años después, pues tenemos la certeza de que los formatos conviven y coexisten y atienden necesidades diferentes al final del día. ¿Qué sucede? Bien, hay muchas ventajas que trae el digital. Les comentaba hace ratito, ¿no? El tema del acceso abierto, el tema de la circulación. Nos habilita a que nuestros libros regionales altamente especializados, que a lo mejor iban para un público sí local, pues despierten interés en otros lados del mundo. Y entonces, sucede algo maravilloso, que es la bibliodiversidad, tanto en temáticas como en formatos, que habilita que nos lean en todo el mundo. La última vez que nosotros revisamos, la editorial del TEC es primordialmente digital, estábamos alcanzando a 52 países diferentes. Que sin la parte digital, definitivamente no sería tan sencillo. No quiero decir es imposible, pero no sería tan sencillo. Entonces, hablemos de esta convivencia, pero definitivamente ha representado, pues muchos aprendizajes, tanto para el editor como para el lector, o nuevos superpoderes o habilidades que hemos tenido que ir adquiriendo. Si pensamos en el editor, pues el editor tuvo que romper una barrera tecnológica. Tuvo que empezar a hablar de metadatos, de información esencial, de selección de plataformas. ¿En dónde cuelgo los libros para que realmente lleguen al lector adecuado? ¿Cómo los etiqueto? ¿Cómo los clasifico? ¿Qué temáticas deben de ir solo para digital? ¿Qué temáticas se tienen que ir a dos, tres, cuatro formatos? E incluso dentro del digital, ¿qué temáticas deben de ser en el estándar internacional, que es el hip hop 3? ¿Y qué temáticas pueden trascender a un hipermedia, multimedia o transmedia? Entonces, ha requerido que eso a su vez tenga una resonancia en los equipos editoriales, porque entonces los equipos tradicionales han tenido que modificarse y tenemos que agregar variables como un programador, o un productor de video, o un productor de audio, y luego cómo vamos a introducir eso en los libros, se va a ligar, se va a meter, realmente todos los formatos lo van a leer, todos los dispositivos lo van a leer, o voy a tener que decirle al usuario, necesitas un dispositivo determinado para leerlo. Y ahí es donde brincamos un poquito a qué necesita el lector. El lector, hablamos de acceso abierto, y hablamos de acceso a todo el conocimiento que generamos, pero el lector también está condicionado, es decir, el lector tiene que tener un dispositivo determinado para acceder a un determinado conocimiento. Y no nada más eso, tiene que adquirir también habilidades informáticas, de búsqueda de información en internet, tiene que aprender de algoritmos, tiene que aprender cómo buscar la información para dar con ella, porque no es suficiente que el lector haga su parte, sino el público también tiene que saber usar los, no sé, and or mas, comillas, para poder llegar a donde tiene que llegar. Es decir, que ha sido una transformación tanto para el editor, es decir, tenemos que actualizarnos en el manejo de todas estas herramientas, considerando todos estos requisitos que tenemos que implementar para poner el libro en los formatos diversos, para que el lector escoja cuál de todos ellos es el que le acomoda. Pero también los lectores tienen que irse como habilitando en estos nuevos dispositivos. Yo escuchaba a un investigador ahora en Filuni, que decía que se resistía, es un investigador ya mayor, y decía que se resistía como mucha de la gente grande, como comprenderán ustedes, que somos, no resistimos a los formatos y los dispositivos digitales, pues porque nos da cierta, digamos, tenemos cierta resistencia a ello, pero él comentaba que finalmente tuvo que acceder, y que traía su dispositivo con el montón de libros, ¿para qué? Pues para tener acceso a ellos en cualquier lado, porque él viajaba mucho. Entonces, sí, es eso, ¿no, Alejandra? Y definitivamente nos obliga como editores a pensar un poquito más en para quién escribimos. Yo creo que si un libro está dedicado para un público joven, podemos justificar en gran medida la introducción de otras tecnologías, más allá de lo digital o no, es decir, videos, audios, etcétera. Pero si pensamos en un público generacionalmente más grande, pues no vamos a meter barreras o algo que represente una barrera para que la persona acceda a ese título. Entonces, tenemos que pensar mucho en función también de nuestros lectores, mucho más que antes. De acuerdo. Con esta pregunta, Elba o Zairi, ¿quieren hacer algún comentario adicional o pasamos a la siguiente? Pasamos a la siguiente. La siguiente va para Zairi. En medio de circunstancias que limitan de una u otra manera el desarrollo y la difusión de las publicaciones académicas, ¿qué resultados ha arrojado el trabajo en redes? Gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias, Marta, por esta invitación y felicidades una vez más por los 25 años de la editorial. Digo, aunado a lo que han dicho mis colegas, pues para que los libros no funcionen si no tenemos lectores, definitivamente. Entonces, cada editor tiene también el trabajo de visibilizar las publicaciones que tiene. Tiene que crear un catálogo y en este momento, pues todas las editoriales debemos tener un catálogo en línea, justamente. Porque, pues si no tenemos un catálogo en línea, no existimos para el mundo. Y esa sería como una primer ventana para visibilizar este trabajo. Después viene esta colaboración entre las distintas editoriales, como lo tenemos nosotros. O sea, todas nosotras pertenecemos a la Red Nacional al Texto de Editoriales Universitarias y Académicas de México. Y entonces, juntas, hemos conformado un gran catálogo nacional de publicaciones académicas y universitarias, que visibilizan, digamos, en un círculo más amplio, las publicaciones que todos nosotros publicamos, y que además, pues ayudan a generar este diálogo entre los académicos y los lectores y los estudiantes de las distintas instituciones a las que pertenecemos. De tal manera que, pues alguien que esté especializado en entomología, bueno, en insectos, pues pueda saber si en la Universidad de Guanajuato también hay académicos que estudian insectos, o en el TEC de Monterrey, o en la Autónoma de Aguascalientes. Y después, también tenemos este otro trabajo en red, que son con todos los colegas de América Latina y de España, que hemos creado un otro catálogo más amplio, donde visibilizamos, o sea, en este, ¿no?, en un círculo más grande todo el trabajo que nosotros hacemos. Yo creo que eso es sumamente importante, porque abrimos ventanas distintas para que los lectores lleguen a los libros que nosotros producimos, también porque estamos impulsando diferentes tipos de diálogo al mismo tiempo, o sea, queremos que los académicos hablen con académicos, pero queremos que los profesores también hablen con sus estudiantes, queremos que el público en general, digamos, se acerque a nuestros libros, y también porque eso nos permite encontrar otro tipo de académicos afines que puedan ayudarnos a evaluar y dictaminar las publicaciones que nosotros hacemos, a sacar un poco la endogamia en la que nos obligan a vivir, porque hay un sistema ahí medio perverso, en el cual tenemos que convivir de evaluación de publicaciones académicas, pero eso ayuda a que nos vayamos profesionalizando más, que las publicaciones académicas que en este momento, yo pienso que podríamos competir con cualquier otra editorial, o sea, hacemos libros de primera, y bueno, y eso es lo que creo que ayuda a ese trabajo en red, además de compartir las experiencias que cada uno de nosotros tenemos, y los demás podemos aprender de esas experiencias que los demás nos comparten. Y un dato importante que tú has mencionado, que nosotros hacemos libros bonitos, libros atractivos, libros bien hechos, de calidad, hay un detalle que a manera internacional llama la atención, que en México las ferias de libro más importantes las llevan a cabo, ¿quiénes? Las universidades, ¿no? Y ahí tenemos la feria de libro más importante en México es Fil Guadalajara, es la más importante internacional en español, es la segunda más importante internacional en manera general, después de Frankfurt, y luego viene Filuni, que es organizada por la UNAM, la de minería, que también organiza la UNAM, y bueno, todas las universidades vamos teniendo también nuestra feria de libro, y unas más posicionadas que otras, pero es en México las universidades quienes organizan las ferias de libro, ¿por qué? Porque nos interesa la promoción, la difusión de los contenidos, ¿no? Sí, es que, bueno, nuestra misión es la circulación de las ideas y del conocimiento, como ya mencionaban Elba y Alejandra, ¿no? Entonces, con esa misión, pues, es que es una cosa doble, por un lado queremos que los demás lean y lo que se produce en nuestra propia institución, pero también es muy importante traer las ideas y las reflexiones que se hacen en las otras instituciones, ya sea que pertenezcan a nuestro propio país o pertenezcan a otros países, para que existe este diálogo y exista un desarrollo en la ciencia, si no, creo que no habría manera de tener un desarrollo social, político, económico, medio ambiente, de lo que sea. Exacto. Bueno, pues con estas primeras preguntas iban dirigidas para contextualizar cuál es el trabajo académico editorial en el país y vamos ahora a entrar ya en tema con la siguiente pregunta, que va dirigida para Alejandra. ¿Qué se entiende por acceso abierto y por qué el conocimiento generado por las instituciones de educación superior es considerado un bien público? Bueno, por la parte de acceso abierto, si nos vamos a lo que dice la UNESCO, es tener acceso a los materiales digitales sin restricción de costo, sin restricción de compartir, imprimir y demás. Este acceso abierto, pues se ha orientado hacia la producción académica precisamente o de las instituciones de educación superior, porque empata con la misión de difusión, de docencia, de investigación que tenemos dentro de las universidades. Entonces, si la misión de la universidad es compartir el conocimiento con el mundo, pues hagámoslo sin barreras, o sea, es decir, démoslo de forma gratuita al universo, de alguna manera. Por eso ha sido como la causa natural. Ahora, también viene con retos, no es como la cosa más sencilla, incluso qué licencia va a ser la adecuada. ¿Qué se ha hecho hasta ahorita? Pues existe la iniciativa de Creative Commons, y a partir de esa iniciativa de Creative Commons, pues los famosos sellos CC, que reciben ahorita el nombre de Copyleft. Entonces, a partir de eso, pues se tienen que empezar a crear políticas dentro de nuestras casas universitarias sobre cómo vamos a compartir ese acceso abierto. Por ejemplo, uno de los sellos más que te permiten suficiente flexibilidad, pero también suficiente restricción, es la parte de Creative Commons, con atribución y sin fines comerciales, para asegurar que realmente no haya un segundo o un tercer actor que pueda generar una ganancia económica a partir de lo que estamos generando en las universidades. Sin embargo, esas son discusiones que todavía están en curso, es decir, no hay una receta única o un único mandato por parte de alguna casa para hacerlo de determinada manera. Son las discusiones que estamos llevando hacia adentro, porque van incluso desde también quién va a ser el soporte o apoyo editorial y económico para que esas publicaciones sigan viendo la luz del día. Al final de cuentas, todo lo que producimos está inmerso en un proceso editorial, y ahorita hablábamos de procesos más complejos o con más actores, y pues todos esos actores tienen una compensación económica. Entonces, tenemos que pensar como en todo el modelo que habilite realmente esas herramientas de acceso abierto para que el público tenga la oportunidad de acceder a esta parte como más democrática del conocimiento, de poder acceder. Y hablábamos ahorita de tener un dispositivo móvil, entonces también deberíamos de pensarlo en función del lector. De acuerdo. Y, bueno, respecto a esto que tú estás comentando sobre que es una responsabilidad y que tenemos que poner todos estos contenidos para que la gente pueda acceder a ellos, viene una situación que se origina en nuestro medio y que pues da pauta para hacer muchas reflexiones, es algo difícil, algo, digamos, quisquilloso, y en eso va la pregunta siguiente y va para Elba, porque pues es una situación a la que nos enfrentamos todas las editoriales académicas y los investigadores, por supuesto, que publican con nosotros. ¿Qué dificultades se tienen desde el ámbito editorial académico para ejercer el acceso abierto cuando esta práctica se enfrenta a los sistemas de evaluación que califican a nuestros investigadores? Es decir, ¿cómo podríamos lograr un equilibrio? Bueno, los dos temas son inmensos. Por un lado, la parte del acceso abierto ya, que ya introdujo muy bien Alejandra, tiene que ver, ella lo señalaba, con que es gratuito el contenido para los lectores, pero la producción no es gratuita. Ahora, ¿estamos comprometidos? Sí, es que si nosotros leemos las declaraciones desde la de Budapest, ya hace más de 20 años, y muchas otras, es muy difícil no estar comprometidos y de acuerdo con que el conocimiento es un bien común y tiene que estar en función de favorecer del bienestar de la humanidad. O sea, eso podemos estar de acuerdo. Ahora, ¿cómo llegamos ahí? Pues primero tenemos que tener los elementos para poder producir textos que después se distribuyan en el acceso abierto, porque la producción no podemos evitar que tenga un costo de tiempo de especialistas, etcétera. Es decir, aunque no tengamos que pagar el papel, la edición del libro como tal, tiene un costo, y no solamente en términos del equipo editorial, digamoslo así, tradicional, sino además ahora de otras especialidades que tienen que ver con los mismos sistemas y plataformas. Por otro lado, la cultura editorial, que creo que es algo que nos hace falta permear en los diferentes agentes. ¿A qué me refiero con esto? La cultura editorial tiene que ver justamente con darnos cuenta de todo lo que implica. O sea, el libro no es solamente, bueno, tiene todo el trabajo atrás del investigador, en el caso de los libros de investigación, todo el trabajo atrás, que es muchísimo, lo sabemos, porque implica desde la formación del investigador hasta poder elaborarlo como tal, años de trabajo. Y entonces, para poderle dar una buena salida, la salida que aquello merece y que pueda llegar al lector, que realmente va a poder apreciar ese contenido, pues tiene también otros especialistas en el trayecto. Y a eso me refiero con cultura editorial. O sea, cómo todos nos involucramos en ese trayecto para poder llegar a donde se tiene que llegar y el especialista pueda también, en términos editoriales, decir, bueno, vamos a subirlo a tal o cual plataforma, esta plataforma sí conviene porque se conecta con otras, esto trae tal o cual trayectoria, es decir, ser los mejores aliados de la producción académica. Las editoriales como las mejores aliadas de la producción académica para poder dar y hacer que lleguen las cosas a donde tienen que llegar. Ahora, con todo eso, porque tiene la segunda parte de la pregunta, la parte de la evaluación, las editoriales universitarias de décadas para acá, nos hemos profesionalizado en los diferentes ámbitos, no solamente en nuestra especialidad para la producción en sí de los textos, sino también para darles todo el soporte y la garantía académica, normativa, de planeación, de transparencia, etcétera. Porque los libros en las universidades es donde realmente podemos darle la mayor validez académica a un texto. O sea, si nosotros estamos pensando, por ejemplo, en el caso de la docencia, no se la vamos a encargar la docencia a una institución no educativa. ¿Por qué la validez académica de los textos, de los libros, se los queremos encargar a una editorial no académica? Tenemos el soporte y el sustento dentro de las universidades para hacerlo. Cada quien tiene una función distinta, por supuesto, pero en el caso de las editoriales universitarias, tenemos el soporte académico de la propia institución educativa a la que pertenecemos y nos debemos. En ese sentido, lo que es aquí importante, no es tenerlo porque ese trabajo se ha estado haciendo. La generación de reglamentos, de procesos de dictaminación, la validez que podemos darnos a partir de que somos quienes conocemos y los grupos de investigación que forman parte de estas comunidades conocen a los especialistas que pueden dictaminar. Todo eso lo tenemos. El asunto es cómo lo comunicamos. Ahora, ¿qué favorece al acceso abierto? Si el libro circula, si el libro está a la vista, eso nos ayuda también a la evaluación del profesor, por un lado. Pero al mismo tiempo, nos pone en la mira y creo que tenemos que contestar. Tenemos el respaldo de la transparencia, es decir, ¿por qué gasto recursos públicos en este libro? Pues porque sé que tiene un proceso de garantía académica detrás. Tiene toda una evaluación. ¿Cómo es que lo publico? Porque tiene la legalidad, porque no me la voy a saltar, soy una institución educativa, no me voy a saltar el tener las autorizaciones, los derechos, los permisos, las licencias de Creative Commons, que deben ser, etcétera. Todo eso, yo no me lo voy a saltar como institución educativa. ¿Y por qué tengo la garantía académica? Porque pertenezco a una comunidad que justamente a esa parte se dedica. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y creo que es nuestro reto. ¿Cómo no lo comunicamos? Porque ahí está. O sea, no es solamente por querer hablar bien de nosotros, no es de nosotros, son las universidades las que tienen esa función en la sociedad y entonces, ¿cómo hacemos para comunicarnos? En acceso abierto nos ayuda, pero al mismo tiempo, pues tenemos que seguir trabajando en la construcción de toda esta cultura editorial, tanto desde los autores, nosotros mismos en las áreas de gestión científica, pero al mismo tiempo en los evaluadores, que al final son los mismos autores. Exactamente, tú lo has mencionado, los evaluadores son los mismos autores y lo que hemos construido a lo largo de, bueno, la Red Nacional del Texto, son 17 años, es una cultura de buenas prácticas que va abonando en el prestigio de nuestro sello y cada vez más, pues también permear en que nuestros investigadores valoren nuestro trabajo y lo consideren como de calidad porque es de calidad. ¿Cierto? Bueno, nada más para cerrar eso, esta idea de si publicas en tu universidad no tiene validez, ¿dónde está el sustento de ello? Si publicas siempre en el mismo sello editorial, pues claro, o sea, no hay esa diversidad y esa circulación, pero si publicas en tu universidad tiene menos validez que si publicas en otro sello que es comercial y no tiene el respaldo de una comunidad académica detrás, ¿dónde está la validez? Creo que aquí se trata más bien de fortalecer y tener alianzas, cuando publicamos con una editorial comercial para la alianza de la distribución, de otro tipo de alianzas, pero la validez académica la tenemos nosotros, entonces creo que de pronto lo que hace falta es justamente en esta cultura editorial centrarnos en, bueno, científico-editorial, porque tenemos la parte, obviamente vamos de la mano, es una alianza, de lo que se trata es concentrarnos en elementos objetivos, existe reglamento, existe dictámenes, existe comité editorial, existe sistemas antiplagio para revisar los textos, sí, existen, entonces, ¿dónde está la falta de calidad? Entonces, no estamos confiando en nosotros mismos que son los mismos académicos que están evaluando la gestión de dictámenes, ahí esos son elementos objetivos, no aquellas historias de que el reconocimiento, el prestigio, o si es en la tuya, no, pero si es en mi universidad, sí, pero, no, los criterios objetivos están ahí. De acuerdo, de acuerdo. Vamos con la siguiente pregunta y esta va para Zairi. Bueno, ya hablamos de acceso abierto, de edición digital, ahora vamos con el término de edición incluyente. ¿Es eso un reto para las universidades y qué se está haciendo desde sus escaparates editoriales? Esto va dirigido a Zairi, precisamente porque el día de mañana tenemos toda una sesión desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde con edición incluyente. Y entonces, Zairi, pues tú tienes mucho que decir acerca de esto. Me comprometes. Yo creo que sí tendríamos que pensar qué definamos, qué hablamos cuando hablamos de inclusión. Porque en un país como el nuestro, pues la inclusión implica desde un principio que la información llegue a todas partes, que la educación llegue a todas partes. Porque también tenemos este problema, o sea, a ver, como ya lo dijeron antes, estamos convencidas de que, junto con todos los demás editores universitarios que lo hemos discutido, de que el conocimiento es de todos y que tenemos que hacer llegar ese conocimiento. Y una de las, digamos, opciones que tenemos, como ya lo platicaron ahorita, es el acceso abierto. Sin embargo, el acceso abierto no está llegando a todas partes. En este momento, los libros que están puestos en los canales de comercialización, llegan, tienen un alcance mayor que el acceso abierto. Y ahí tenemos que hacer un trabajo, porque sí tenemos que hacer que esos libros de acceso abierto, encontrarles una ruta para que el lector los encuentre y para que lleguen a todas partes. entonces, eso era algo que quería agregar de antes, pero también es esta misma cosa, o sea, inclusión en nuestro París, creo que empezaría por que todo el mundo tenga derecho a la educación y porque todo el mundo tenga derecho a la información. Después, inclusión, pues, implica sí, cómo incluimos a estas personas con características diferentes, es decir, las personas que tienen problemas de sordera o débiles visuales o algún otro tipo, alguna otra cuestión física que los impide, digamos, tener ese acceso completo a los libros. Entonces, desgraciadamente, hacer libros en braille cuesta muchísimo dinero, o sea, es casi imposible que nosotros podamos reproducir los contenidos que tenemos al braille, pero, pues, este libro que vamos a presentar mañana, es una guía universitaria de lenguaje de señas mexicana y es para que nosotros, los que, vamos a poner los normales, vamos a decirlo así horriblemente, podamos entender a los otros, o sea, los chicos y chicas que hablan lengua de señas, pues, ese es su idioma, o sea, nosotros estamos descalificando absolutamente al no entender que esa es una lengua al igual que el español y que para ellos el español es el aprendizaje de una segunda lengua y en este caso lo que estamos haciendo nosotros desde la Universidad de Guadalajara es educar, digamos, a los que hablamos español a aprender lengua de señas, es al revés, ¿no? Nosotros, ¿qué podemos hacer desde nuestra parte para incluir a estos chicos y chicas que quieren acceder a la universidad? También está la cuestión que ya hablaba Alejandra del, ¿cómo se llama el cartel? Bueno, lo de bibliotecas, en donde ya tenemos la obligación de hacer los libros digitales de tal manera que la tipografía pueda crecerse o achicarse, que la página pueda ser en negro y la tipografía en blanco o la página en blanco y la tipografía en negro o que puedan hacerse una serie de cosas para que todos aquellos que tienen algún tipo de debilidad visual esté ahí. Pero yo también creo que tendríamos que hablar de inclusión cuando hablamos de mujeres y yo sí creo que nosotras que estamos aquí sentadas junto con otras, con las demás colegas editoras, no hemos reflexionado, por ejemplo, qué cambios hay en nuestros catálogos al tener al frente de las editoriales mujeres. Y pongo, por ejemplo, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas ha lanzado una convocatoria en la que están impulsando que las mujeres científicas escriban libros para que sean publicados. Entonces, es porque si nos fijamos en nuestros catálogos, definitivamente hay una gran mayoría de autores hombres respecto al número de autoras mujeres. Entonces, eso, por ejemplo, también es inclusión o también toda esta temática que tenemos que discutir en este momento que es la perspectiva de género, perdón, es que hay una mosca aquí, huele y huele, la perspectiva de género o los libros sobre mujeres, o sea, en nuestro caso en la Universidad de Guadalajara tenemos una nueva colección que se llama Resonancia Resonancia Sorora, en la que se le da voz a aquellas mujeres que definitivamente no tienen ninguna oportunidad de hablar, ¿cómo qué me estoy refiriendo? Las mujeres Dalit, que son unas mujeres que nacen en la India, que no pertenecen a ninguna casta, entonces, como no pertenecen a ninguna casta, no tienen derecho a nada, o sea, no tienen derecho ni a vivir, no pueden ir a la escuela, no pueden acceder a un trabajo, no pueden hacer nada más que ser la basura de la sociedad, nada más porque sí, o las mujeres que viven en campos de refugiados, que también pues tampoco tienen acceso absolutamente a nada, entonces, yo creo que cuando hablamos de inclusión, tendríamos que abrir ese espectro y pensar en todas aquellas personas que debemos incluir en todos los trabajos que nosotros estamos haciendo. De acuerdo, y hay aquí, bueno, tú dijiste, estamos aquí sentadas cuatro mujeres, cuatro al frente de las editoriales académicas de nuestras instituciones, en el caso de la Autónoma de Aguascalientes han sido dos mujeres y ahí me dejas una cuestión, si sería importante preguntar para la compañía académica, qué significa para ustedes y quienes han confiado a nosotros para que hagamos sus publicaciones, el que dos mujeres han estado al frente de la editorial, ese también es un punto a investigar y también identificar cuál es el porcentaje de mujeres y de hombres que tenemos, ya más o menos lo identificamos y si ciertamente sí son más hombres que mujeres, generalmente en el tipo de investigación y es importante tomar en cuenta todo eso. Ahora, para ir cerrando y ya esta pregunta va para todas ustedes, para cada una de ustedes, ya con lo que hemos comentado y compartido aquí, ¿cuáles serán los nuevos panoramas en la edición desde el punto de vista del acceso abierto y la inclusión? Ayer hacíamos un repaso, cuando Sairi estuvo con nosotros de que en la edición, sobre todo en la académica, pero en general en el campo de la edición, nunca está uno haciendo trabajo repetitivo en el sentido de que siempre hay novedades, retos que asumir y siempre estamos en constante aprendizaje. Hace 10 años, 15 años, nadie pensaba en los libros digitales, mucho menos en el concepto de acceso abierto y ahora que estamos pensando también en inclusión, ¿qué creen ustedes que van a hacer, en qué van a consistir los nuevos retos que vamos a enfrentar al corto y mediano plazo? Estamos con Elba. Bueno, yo creo que tenemos aquí en la mesa justamente este tema de tenemos varios formatos, hay que seguir profesionalizando, las tecnologías son rapidísimas, entonces tenemos que esa profesionalización implica justamente esa incorporación de otros perfiles a los equipos para poder llegar más lejos, ya no es solamente la parte de diseño, que el libro sea atractivo, sino que ahora tiene que serlo en términos digitales con todas las características además de extra que pueden tener, bueno, volteo porque Alejandra es editorial digital y por eso digo ella sabe de eso, es toda esa parte de características extra que tienen las publicaciones y al mismo tiempo en estos multi-formatos aquellos que son inclusivos, entonces lo que tenemos enfrente es una serie de posibilidades, pensaba yo hace un momento cuando hablaban de este tema de lo digital, ya estamos metidos en eso sí, pero este tema de que si desaparece o no lo impreso, yo siempre recuerdo cuando surge la fotografía, es que de verdad ahora nos puede parecer increíble, pero hay escritores y ensayistas que de pronto que decían va a desaparecer la pintura, entonces ahora nos podemos reír, claro que no desapareció la pintura y no iba a desaparecer la pintura porque surge la fotografía, claro que no y estamos hablando por supuesto del 19 en diferentes textos, incluso Baudelaire tiene uno muy divertido al respecto y Baudelaire es un gran autor, pero lo dice, entonces por supuesto las tecnologías, una nueva tecnología no hace que desaparezcan las otras, o sea, tienen todos una función y en lo que estamos es en eso, creo que ese es el reto, o sea, tener la suficiente capacidad y velocidad para avanzar y aprovechar todo eso que no es un tema aquí, pero bueno, no ha salido todavía, pero la inteligencia artificial por ejemplo, en lugar de decir es que va a terminar con el trabajo de todos nosotros, no, no, o sea, cómo la vamos a aprovechar, no cómo va a ser desaparecer cosas, creo que por ahí va. Sí, yo creo que tenemos muchos retos todavía que hacer, o sea, hay mucho trabajo por caminos por donde podemos crecer, es decir, tenemos que tener librerías virtuales en todos nuestros catálogos, tenemos que tener una librería virtual en nuestro catálogo nacional de la red al texto, tenemos que tener también una librería virtual en nuestro catálogo internacional, u libros que tiene todas las publicaciones académicas y universitarias de Iberoamérica, tenemos que tener la opción de impresión bajo demanda, porque, pues, ¿de qué se trata? Pues de romper las barreras, las fronteras, digamos, reales que existen entre nuestros países, para que los libros circulen mejor, entonces, tenemos también que ver todos los formatos posibles a los que podemos acceder para que los contenidos viajen mejor y lleguen a sus lectores, tenemos, no, o sea, es infinito las cosas que todavía podemos hacer, o sea, ya podemos poner códigos QR en los libros y entonces oyes música o ves videos, podemos poner realidad aumentada y también, pues, tienes otra serie de cosas, o sea, no todos los libros lo ameritan ni todos los libros lo deben tener, pero, pues, hay muchísimas cosas por donde podemos crecer y sin embargo, estoy de acuerdo con Elba, el libro impreso seguirá ahí porque definitivamente es el medio para que circule el conocimiento y la información. Sí, bueno, como dijiste Marta, yo siempre digo que cuando entré a trabajar a la editorial parece que tomé un voto de no aburrirme nunca más en la vida porque te implica y debemos de agarrar yo creo toda esa bandera de seguir receptivo a lo que pasa en el mundo, no puedes enajenar el área editorial y continuar como en una campaña de empatía de que todos entendamos un poquito el proceso de que todos comprendamos que no podemos vivir ajenos al entorno, que reconozcamos más allá de las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias, las necesidades de inclusión y las vayamos incorporando, incluso hablábamos en términos de calidad académica la semana pasada en Filunino que decíamos bueno, incluso un reglamento no se puede quedar cerrado, un reglamento tiene que evolucionar conforme el mundo evoluciona, entonces esa disposición a evolucionar y esa disposición a continuar creando comunidades de editores que hacen lo mismo, autores que están generando lo mismo pues va a habilitarnos para enfrentar los retos que hoy son acceso abierto y son inclusión pero mañana va a ser más a profundidad de inteligencia artificial o no sabemos qué va a llegar el día de mañana. No, también otra cosa que tenemos que pensar por ejemplo no todas nuestras universidades tienen políticas ya de acceso abierto ni de ciencia abierta, o sea, esa es otra cosa que tendríamos que impulsar para tener claridad porque no es sólo responsabilidad de la editorial las políticas institucionales de acceso abierto o ciencia abierta, y también pues tenemos que ver y ayudar y exigir los proyectos académicos de nuestras propias instituciones porque la editorial es un acompañante en ese sentido, o sea, la editorial sirve para que ese proyecto académico se lleve a cabo pero no le toca a la editorial hacer el proyecto académico de la institución. Ciertamente se trata de crear como una cultura institucional en esto de acceso abierto en donde desde las autoridades sepan de qué se trata sepan la importancia se asuman las acciones perdón pertinentes que se establezcan como pues algo que nos invite a sumarnos a esto del acceso abierto pero también crear como una política de dar a conocer a los alumnos y a la comunidad en general universitaria no sólo a los investigadores sino a todos los docentes a los administrativos y sobre todo a los alumnos qué es el acceso abierto y que tú tienes derecho a él y cómo puedes acceder a él bueno pues un granito de la Universidad Autónoma de Aguascalientes es que en esta ocasión tenemos no sólo la exhibición de libros en físico sino tenemos en el centro de este recinto un tótem con el QR que nos lleva a 35 mil registros de títulos que hemos reunido en el sitio que menciona Zairi que se llama Ulibros y que es donde estamos nutriendo todas las redes académicas de Latinoamérica para tener un catálogo centrado en donde toda persona que esté interesada en cualquier temática puede tener acceso a esas publicaciones y pues con toda la facilidad del mundo se dice también muy fácil pero ha sido años de trabajo y ahí lo tienen ustedes no sólo son los libros físicos que están viendo sino tienen ahí ustedes la oportunidad de acceder a libros digitales de manera muy sencilla está el QR aquí en el centro de la feria así es pues bueno ya para ir cerrando no sé si alguien del público quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta adelante Gabriel pues no sé si es comentario o pregunta pero ustedes cómo han afrontado como editores con sus labores en los libros pero la otra parte que a veces yo sé que no les compete la parte administrativa de las universidades que ha sido también una situación difícil para uno como investigador se puede decir que a uno le aprueban el libro pero ya se mete a cuestiones financieras lo que sea que se aprueba pero pues tiene como esa barrera se puede decir o no sé si eso tenga que ver más con el profesor con el investigador y hasta donde las universidades pues han hecho esa otra labor como de destrabar la parte administrativa sobre todo en este contexto federal no tanto la universidad parte de la de la diversidad de nuestras actividades y que nunca hacemos un trabajo igual todos los días es eso estar también haciendo cuidando los contenidos llevando a cabo las buenas prácticas garantizando la calidad del contenido pero también a la par estar gestionando esas políticas administrativas que nos permiten ciertas cosas ciertas cosas no que es cuál es la mejor manera de darle visibilidad a esas publicaciones pero tomando en cuenta pues muchas restricciones y por ejemplo pues una de las más importantes es obviamente la financiera Elba mencionó hace ratito que cuando hablamos de acceso abierto a veces la gente piensa que el libro es gratis pues no cuesta no todo cuesta y sobre todo todos los procesos que van al cuidado de la edición todo tiene un costo y pues en eso estamos todos los días enfrascados tratando de sortear esas dificultades cumpliendo con el propósito de que sea un libro de calidad pero también con las prerrogativas que nos implica la gestión administrativa no sé si alguien quiera agregar algo más a esto por ejemplo en el caso de nosotros lo que hemos tratado de hacer es como diseñar avenidas de publicación y tratar de serlo más claros y transparentes en términos de decir las prioridades en este momento institucionales están hasta este tipo de libros entonces estos reciben un apoyo financiero estos necesitan traer un presupuesto predeterminado por el área de investigación en la medida en que nuestras normativas van siendo un poco más claras creo que eso también le da luz al autor independientemente de la rama de publicación ese es el esfuerzo que hemos tomado como desde la editorial plus las conversaciones en términos administrativos para hacerlo a ustedes más suave muchas veces creo que hay una percepción de que el área editorial puede frenar un proyecto de publicación no puede tener muchos entornos administrativos que lo hacen un poco más lento pero es por esto todo lleva un costo todo lleva un proceso y si queremos sacar temas de calidad pues tenemos que tener como muy claras las reglas del juego los procedimientos para que sea transparente para los autores y estar habilitados al mismo tiempo para ofrecer un producto de claridad y yo creo que eso vamos a ir avanzando cada vez más en términos de transparencia y de claridad en los topes también administrativos finalmente la mayoría de las instituciones funcionamos con un presupuesto predeterminado y es nuestro trabajo ir definiendo qué avenidas y hasta dónde podemos apoyar el esfuerzo de nuestros profesores ¿Alguien más? gracias bueno agradeciendo y felicitando la participación de las invitadas la pregunta que me surge ¿cuáles serían los retos del acceso abierto ante un esquema de estímulos a la investigación que favorece o privilegia las editoriales privadas? es decir ¿nos cuenta más a los investigadores publicar en revistas de alto impacto o en editoriales de prestigio ya algo se comentó sobre lo que se entiende como prestigio que pareciera que es más la capacidad de distribución que efectivamente el cuidado en la producción del material y en ese sentido si se ha pensado un poco adelantando los retos en replicar lo que se hace en otros países que es como tener efectivamente los sellos de calidad para poder garantizar y que las instancias que estimulan a la investigación tomen en cuenta lo que como instituciones hacemos ¿alguna de ustedes quiere compartir la experiencia que estamos teniendo con la UNE que es la Unión de Editoriales Académicas de España que ellos ya tienen camino trazado batallaron igual que nosotros lo estamos haciendo durante muchos años pero hay luz en el camino a ver el bar yo creo que ese es un gran tema porque por supuesto podemos querer compartir pero si no tenemos también esta otra parte pues como sostenemos los mismos grupos de investigación y el trabajo que se realiza en ese sentido deseo hacer un momento se trata de buscar los parámetros objetivos que están detrás justamente de esto y los parámetros objetivos tienen que ver con las dictaminaciones la gestión de dictámenes los comités y esto ya vinculándolo con el tema del sello de calidad la unión de editoriales universitarias de España la UNE tiene un sello que gestionó desde hace tiempo con su agencia de evaluación con ANECA hace ocho años y justamente está fundado bueno en varios parámetros pero los centrales son siempre estos creo yo lo que quería decir porque yo creo que a reserva de que ahora también comenten quería mencionar que se trata de ver cuáles son esos parámetros específicos es decir no es que el publicar en una comercial nos da más prestigio la editorial comercial tiene dictámenes tiene pares evaluadores no regularmente no son muy poquitas las que se los tienen el CONACIT en nuestro caso que es nuestra instancia evaluadora dicen sus parámetros qué es lo que dicen sus parámetros creo que se ha ganado el que diga en sus parámetros que tenga evaluación por pares y que tenga comités quién tiene eso las universidades pero creo que el asunto es cambiar justamente o sea el poder comunicar eso nosotros somos como universidad quienes lo tenemos y al tenerlo pues es eso lo que nos valida finalmente y que tiene que ver con estas evaluaciones por ejemplo con lo que consigue UNE que es la asociación española que es este sello de calidad y el poder conseguir nosotros también estas clases de insignias y reconocimientos yo me voy a centrar un poquito más en la colaboración que decía Marta definitivamente la experiencia española tiene mucho que enseñarnos y en este momento y uno de los temas del valor de trabajar en red y trabajar en asociación es precisamente abrir estas puertas y estas ventanas para el diálogo entonces estamos dentro de la red nacional y de la red latinoamericana teniendo estas conversaciones a raíz de la de la experiencia de España para ver también cómo podemos traducir esos criterios a nuestro entorno y empezar también a estandarizar proyectos porque hay estándares internacionales y la mayoría de las instancias los aplicamos sin embargo siempre hay matices entonces yo creo que nuestro sueño ahorita es construir como unos criterios unificados realmente unificados más allá de los procesos en general con el cual podamos demostrar con pruebas muy concretas dentro de nuestras instituciones y con respecto a los sistemas de evaluación que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y eso lo vamos a lograr en la medida en la que las instancias editoriales estemos de acuerdo en cuáles son esos indicadores que realmente pueden demostrar esto y es un trabajo que estamos haciendo a nivel México a nivel Latinoamérica y con el apoyo de España es decir ya estamos pensando a nivel Iberoamérica de cómo podemos ser esta unión de editoriales que están preocupadas por ofrecer lo mejor y demostrar que estamos haciendo lo mejor que haya una definición operativa muy certera de qué es prestigio Es que es lo que están diciendo o sea qué tenemos que hacer creo yo lo que nos falta hacer es pues capacitar a los editores universitarios profesionalizarnos todos en las buenas prácticas internacionales pero obviamente nosotros no podemos calificarnos a nosotros mismos como los mejores entonces eso es una de las vías que estamos haciendo la otra vía es encontrar interlocución con las instancias de gobierno pertinentes que son las que evalúan estas publicaciones académicas o evalúan más bien a los académicos a través de las publicaciones para que entonces encontremos una manera de pues sí de crear este sello de calidad entre la contraparte de gobierno más las editoriales las instituciones para que se reconozca porque está muy claro lo que acaba de decir Elba o sea nuestros libros académicos pasan por una revisión una dictaminación un comité editorial etcétera que los libros académicos de las editoriales privadas no pasan o tal vez alguna sí digo una se salve o otra pero nosotros estamos adelantándonos a ese proceso estamos incluyendo digamos en nuestras prácticas que todo mundo cumpla con esto con los estándares internacionales como mencionaba Alejandra para que cuando lleguemos a este diálogo con las instancias de gobierno nosotros digamos a ver pues aquí tenemos cómo certificar que nosotros sí estamos cumpliendo con esta revisión pero nos hace falta ese diálogo porque desafortunadamente el gobierno federal ha estado cambiando de políticas continuamente y ha estado cambiando digamos de personas a cargo del CONACYT que ahora no sé cómo se pronuncia bueno el CONACYT ¿quién sabe? CIT este ¿no? y en ese sentido pues no podemos establecer ese diálogo ¿no? para que esto suceda tiene que existir un ir y venir de ambas partes hay una situación destacable de la UNE que ya que lograron el sello y el reconocimiento a estas alturas editoriales privadas les piden que certificen sus colecciones las que son privadas y publican contenidos académicos yo creo que ahorita estamos con esta mesa poniendo y compartiendo con ustedes el trabajo que se ha hecho a través de la red nacional al texto y EULAC y yo creo que tal vez en un par de años Saidi Elvan Alejandra estaremos hablando de otro panorama y espero que sea un panorama mejor en el que tanto investigadores como editores estemos pues más unidos y más con esta sinergia de logrando esos libros y contenidos académicos de calidad vamos a cerrar aquí yo les agradezco muchísimo a ustedes esta conversación el estar compartiendo con ustedes y con nuestro público y quienes nos siguen a través de las redes sociales y de UAA TV en YouTube el habernos acompañado los invitamos a que continúen con nosotros en el programa de esta 25ta Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en ocasión de que estamos celebrando los 25 años del Departamento Editorial y los 50 de la Universidad Autónoma de Aguascalientes los invitamos también a que se unan con nosotros este fin de semana porque seremos el corazón de la Feria Universitaria y tenemos muchas actividades todavía que hay que compartir con ustedes muchísimas gracias buenas tardes y bueno pues así concluimos esta primera transmisión con todas estas mesas de diálogo presentaciones del libro y más tardecito a las 4 de la tarde los esperamos porque tenemos más información para todos ustedes les recuerdo que estamos ubicados en el salón de usos múltiples de la Universidad Autónoma de Aguascalientes pueden ingresar sin ningún problema pueden traer a toda su familia para que vean todas las editoriales y conozcan las propuestas literarias que nos traen en esta ocasión yo me despido por el momento pero más tarde nos volvemos a conectar aquí a través de YouTube y en UATV recuerden que transmitimos en vivo y estamos a su disposición para que lo puedan disfrutar seguimos con más más adelante nos vemos en un rato más ¡Gracias!